Una monja de clausura que cocina como Los Ángeles. Las recetas de Sor Lucía Karam han traspasado los muros del convento hasta alcanzar la gloria. Y ahora las tienes en un libro lleno de fervor y sabiduría culinaria. Intento traer la cocina tradicional, una cocina sencilla. Las recetas de Sor Lucía Karam, un libro imprescindible para todos los amantes de la cocina. Ya disponible en tu punto de venta habitual. Canal Cocina. La comida nos une. Si quieres ganar un ejemplar de las recetas de Sor Lucía no necesitas un milagro. Visita la web de Canal Cocina y participa en nuestro concurso. Lo pasarás divinamente.